Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Estarán preguntándose, ¿qué está haciendo esta mujer ahora en el baño? ¿Qué está haciendo en el baño? ¿En pijama? ¡En pijama! ¡En pijama! Bueno, lo que pasa es que hoy les quiero compartir mi rutina de limpieza facial. Me la han pedido muchas veces en los comentarios, así que el video de hoy está dedicado a mi rutina de limpieza facial. Bueno, pues ahora sí les puedo contar, llegué temprano hoy de grabar y entonces decidí ponerme la pijama para poder estar tranquila en casa, en paz y poder descansar temprano junto con mis hijas y compartir con ustedes mi rutina de limpieza facial. Les voy a confesar algo, realmente yo lo que hago, siempre que llego en la noche, después de, sea que esté maquillada de trabajar o no, me meto a bañar y me encanta desmaquillarme bajo la regadera, bajo la ducha o en el agua calientita, ahí me desmaquillo, pero por obvias razones no vamos a hacer este video en la regadera. ¿Por qué? Pues porque se moja la cámara, Pablito. No, 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 eso no puede suceder. Entonces, simplemente pasamos de la regadera al lavabo. Muy fácil, es lo mismo, pero más sencillo y clasificación A. Para toda la familia. Para toda la familia. Básicamente lo que utilizo es un limpiador facial, cualquiera que ustedes quieran, que les acomode más, de este que es un, el que es jaboncito líquido. Y tengo una maravilla que la verdad, desde que la conocí, desde que te conocí. Hasta que te conocí. Ay no, Dios mío. ¿Ves que si cantas? En la regadera, seguro sí. No, bueno, desde que conocí Foreo, lo amo total y absolutamente. Mi Foreo de luna, no, mi luna de Foreo, al revés, lo utilizo siempre que me voy a bañar. Utilizas el jabón, o sea, bueno, no el jabón, sino el limpiador líquido para que más te guste. Y entonces le pones aquí, como lo vamos a hacer ahora. Y así, la cantidad que ustedes quieran, poco a poco le va poniendo más o dependiendo de lo que necesiten. Lomo. ¿Qué? ¿No hay agua? No hay agua. ¡Producción! No, 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 no hay como traerte. O sea, no, no, una pipa o qué. No, espérense. Bueno, como todos ustedes saben, en la Ciudad de México tenemos un corte del abastecimiento de agua por varios días. No tenemos agua en este momento. Entonces, lo que voy a hacer, no pasa nada, todo se resuelve. Lo que voy a hacer es traer un bowl con agüita y lo quitamos, le ponemos agüita aquí, nos lavamos y después nos retiramos el maquillaje con una toallita. Ni modo, hay que resolver. Bueno, pues ya tenemos aquí el bowl con agua. Hay que resolver. Si no hay agua, entonces resolvamos. Listo. Bueno, tenemos nuestro foreo con ya el gelcito facial. Y lo que empezamos a hacer es a lavar, a limpiar. Miren, 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 ¿se ven? Miren cómo va saliendo la base. Ahí está. Miren, 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 miren. Y esto va cambiando de intensidad. Uf, y se siente delicioso, es un masajito. La luna de eforio ayuda a eliminar toxinas Te deja la piel fresca, libre Pues de todo lo que tenemos en la piel, ¿no? Bueno, maquillaje en este caso Toda la contaminación Ahí tenemos una visitantita Que viene a visitarnos ¿Qué pasó, mi amor? ¿Puedes entrar? Sí, pasa Aquí pueden ajustar el nivel de vibración que quieren Ya sean más o menos Y realmente es una rutina de dos minutos Dos minutos para que la cara quede limpia, fresca, libre de toxinas Quita el 98% de aceites, de cremas, de maquillaje Y entonces, obviamente, hace que tu piel quede perfectamente limpia Fresca, para dormir Y para, obviamente, recibir también mucho mejor Los beneficios de, pues de todas las cremas que utilices, ¿no? De todo el cuidado de la piel que hagas con tus productos Entonces, bueno, ya terminamos con esto Y hay un plus que me encanta Déjeme, vuelvo a enjuagar la cara Te ayudo Gracias Gracias Bueno, y además, tiene para dar masaje Que este me encanta Es mi, bueno, además del cepillo, esto también me encanta Y entonces le pones en la intensidad que quieras Y lo que hace este masaje, miren, es delicioso Porque te ayuda a las pequeñas líneas de expresión Y entonces ese masaje, que tú lo haces a como te guste Como lo sientas Y esto ayuda muchísimo a tonificar la piel Lo pasamos por el cuello Por acá Acá En el entrecejo Cambiando de intensidad El entrecejo Y Pues aquí, en las líneas de expresión de las patitas de gallo Muy molestas Oigan, también déjenme decirles algo que me encantó Ustedes saben que Foreo es recargable Pero no hay necesidad de recargarlo Más que una vez cada siete meses ¿Cuándo han escuchado eso? Yo me quedé así, sorprendida La verdad es que, bueno Así me quedé Oh Exacto Imagínate que mi cámara fuera así Imagínate que el celular Se tuviera que cargar Se pudiera cargar cada siete meses Bueno No, sería el acabo Bueno Bueno, esto ya fue la rutina con el Foreo Que me encanta Que los tenía que compartir Y bueno, ya después de esto Lo que ustedes Lo que yo hago es Utilizo ácido Y alurónico puro Entonces este ácido y alurónico Lo pongo en toda la cara El ácido y alurónico Ayuda Pues igual a Ay A mantener la piel hidratada A recuperar el colágeno también Que obviamente Conforme vamos creciendo Vamos Produciendo menos colágeno Y bueno Todo lo que nos podamos Ayudar a la piel Para nutrirla De afuera hacia adentro Pero también lo más importante Es de adentro hacia afuera Que eso, bueno Sabemos que es con la Alimentación Ácido y alurónico Mi abuela Elci Siempre Me decía Yo siempre la veía Cuando ella se Se ponía sus cremas Y todo Que es muy importante Con estos dos deditos Dar golpecitos Para que Los productos Penetren Perfectamente bien Tú estás aprendiendo también ¿Verdad? ¿Cómo vas a ser Cuando seas grande? Ay ¿Cómo? No por andar de chismos aquí ¿Cómo vas a ser así? Sí, ¿verdad? Eso Bueno Ácido y alurónico Después Utilizo Una cremita De vitamina C También ¿Tú? ¿Me voy a poner más? ¿Tú? Pues es que tú No necesitas Mi amor Sí O sea de la cremita Ahorita te pongo Cremita de vitamina C Esto es lo más Delicioso Del mundo Después de un día De trabajo De estar Pues en la calle Con todo Con la contaminación Y con todos los Ay Las cosas que tenemos En pelérico ¿Verdad? Fuera La verdad es que Con sentirse A apapacharse Este Ayuda muchísimo Muy más En mi caso La verdad es que Estoy terminando De grabar una serie Entonces Ya no sé a dónde verlos Entonces Pues la verdad El uso de maquillaje Hace que se tapen Mucho los poros Por eso yo Estos últimos meses Después de muchos meses De estar en grabaciones Y de maquillaje Todos los días Y todo Pues tengo Algunos poritos tapados Y estoy sufriendo Con este barrito Desde hace Híjole Ya un par de semanas Es la primera vez Que no me destudio la cara Tratando de sacarlo Así que lo he dejado vivir Pero espero que ya pronto termine Por eso es tan importante Mantener la cara limpia Y tratar de que los poros Siempre estén Pues Destapados ¿No? Y lo último que hago Después de mi crema De vitamina C Es poner otro gel Otro gelecito Para que la piel Duerma totalmente humectada Humectada Y amanezca más fresca Linda Porque no hay nada mejor Que una piel que se vea hidratada Y que también Otra de las cosas que hay que hacer Es que ya lo saben Es tomar mucha agua Porque hay que hidratarse también De adentro Hacia afuera Y bueno Pues esta fue la rutina Realmente es una rutina Muy fácil Mi recomendación Especial en este video Pues es que utilicen Que te suscribas Es una recomendación de Miranda No Que utilicen productos Que vayan con su piel En este caso A mi me encanta Lo que les estoy diciendo Ácido hialurónico Crema de vitamina C Y un gel También Facial Este para mantener hidratada La piel Y bueno pues Mi folio Que la verdad Es lo que me mantiene La piel más fresca Y que ayuda a realmente Eliminar Todos los radicales Y Y toda Pues la El maquillaje Que pude haber Usado durante el día Así que bueno Este fue Mi rutina De limpieza facial Gracias por compartirla conmigo Y bueno pues Si les gustó el video Suscríbanse Que es lo que tienen que hacer Mi amor Suscríbanse Y darse like Eso Muchas gracias Les mandamos un beso Déjenos sus comentarios Bye Hey para que no te pierdas Los videos más recientes De mi canal Aquí te dejo Los enlaces Chácalos Chácalos